La evolución es contagiosa. Nuevo Renault Stenic. Evolucionario. Rompa con la idea de que el mejor seguro de coche es el más caro. Llame a línea directa y pregunte 902-123-123. Let the sun shine, let the sun shine in, the sun shine in. Con la solidez de una de las mayores compañías aéreas del mundo y con toda la ilusión para iniciar una nueva era. Nueva era Iberia. Let the sun shine. A todos nos gusta jugar. No es lo mismo caminar por la arena que caminar por la arena. No es lo mismo comer que comer. No es lo mismo correr que correr. No es lo mismo dormir que dormir. No es lo mismo conducir que conducir. ¿Te gusta conducir? Deja ya internet y vamos a cenar. Por cierto, ¿le hiciste la transferencia a mi hermano? ¿Se imagina qué cómodo sería hacer cualquier operación bancaria a través de internet? Pues ya puede hacerla, porque ya hay un banco en internet. Bank Internet. Fuerzas Armadas Profesionales. Más de 100 especialidades con salida civil. Estarás preparado para tu vida y para protegerla de los demás. Fuerzas Armadas Profesionales. Todo lo que te propongas. El motor con el que siempre has soñado es, en realidad, un diésel. Nuevo Citroën Sara HDI. Un sueño de última generación. ¿Le prefería probar? Ahora, en Computeroy, una comparativa de los PCs que encuentras en los IPER. Con Computeroy, todos entendemos la informática. La Transición Española, un documento único para conocerlo todo sobre la democracia. Con los testimonios de los protagonistas. Uno a veces se siente conservador. Por eso hemos creado el Depósito Mercado, con un 4% TAE. Que, además, le permite, cuando quiera, mover su inversión a una selección de fondos sin ninguna penalización. ¿Por qué otras veces uno es más atrevido? Suscríbalo en el 902-18-18-18 o por Internet, solo en Argentaria. Este mes mi casa te regala la primera parte del libro Armarios, donde encontrarás las mejores ideas para decorarlos y ordenarlos. En noviembre mi casa es mucho más. Argentaria ha creado el Depósito Mercado, con un 4% TAE. Suscríbalo en el 902-18-18-18 o por Internet, solo en Argentaria. Con el nuevo impuesto sobre la renta, verás todo lo que ganas. Verás que la ayuda a la familia se amplía. Que quienes más lo necesitan, tienen más desgrabaciones. Verás que las facilidades crecen para todos. Que tus ingresos son mayores. Porque llega el giro tributario que querías. Un giro que ya ha reducido las retenciones y los impuestos para todos. Y que permitirá que 5 millones de personas ni siquiera se vean obligados a declarar. Lo que siempre quisiste ver, ya está aquí. Nuevo impuesto sobre la renta. Verás todo lo que ganas. La Orquesta Sinfónica de Radiotelevisión Española, dirigida por Enrique García Asensio, interpreta los temas más famosos del maestro Quiroga en el centenario de su nacimiento. El disco más esperado. Quiroga. Una producción RTVE Música. Ya a la venta. Hay luz y hay osram. La Orquesta Sinfónica de Radiotelevisión Española, dirigida por Enrique García Asensio, Esta semana en los conciertos de Radio 3, Los Sencillos, Los Selenitas, Elements y Ocean Coloresin. Los conciertos de Radio 3. Todo un lujo a tu alcance en la noche de la 2. Alfa 156. En su fuerza está tu control. Dilo con tus ojos. Expresa como eres. Nueva máscara extra Super Lash de Rimmel. Notarás la diferencia. Pestañas interminables. Separación total. ¿Lista para salir? Crea tu mirada. Crea tu mundo. Rimmel. Así te expresas. ¿Qué te parece aquí, Margarita? ¿Y este? Aquí tampoco. Margarita Leches. ¡Eh! ¿Este sí? Cuanto mejor es el pasto, mejor es la leche. Felta. De los mejores pastos, la mejor leche. Yo pensaba que el agua de aquí no tenía mucha cal. Y por eso no usaba nunca calgón. Pero después de un par de años, la lavadora se me estropeó. Tuve que lavar a mano hasta que el técnico la arregló. Otra vez, no. La cal es muy agresiva. El problema es que usted no puede verla dentro de su lavadora. Porque usted solo ve esto, pero esto es lo que veo yo. Cal por todas partes. Yo le recomiendo que empiece a utilizar calgón desde hoy mismo. Créame, desde que uso calgón no tengo ningún problema. La formación y la búsqueda de soluciones a los problemas concretos son algunas de las cosas que sin tu ayuda al Domun no serían posibles. Con tu aportación económica y la dedicación plena de las misiones, muchas personas podrán empezar a vivir. Colabora con el Domun. Estarás dando una luz de esperanza. ¿Y la prefería probar? Ahora en Computeroy una comparativa de los peces que encuentras en los IPER. Con Computeroy todos entendemos la informática. ¿Pérdidas de orina? Al principio estaba horrorizada. Temía que los demás lo notasen. Oler. Hoy me siento mejor. Ahora la nueva Atena Lady es todavía más eficaz gracias a su exclusivo sistema Odur Control que evita la aparición del olor. Por fin puedo sentirme segura. Ten a Lady la protección realmente segura contra los derrames y el olor. Para los problemas leves de la boca, confía en Oraldine. Oraldine cuida las bocas que más quieres. Lea detenidamente las instrucciones de uso. En caso de duda, consulte con su farmacéutico. Una forma sencilla de disponer de hasta 300.000 pesetas para lo que necesite. Hacer un viaje, cambiar el televisor o sencillamente hacerse un regalo. Con Direct Cash usted elige la cantidad, las cuotas y el plazo de devolución. Llame al 902-32-3030 a las 24 horas del día. Una solución a su medida. Mami, mami, mira cómo huelen mis flores. Ahora sí que va a oler bien toda la casa. Nuevo Ajax Fiesta de Flores. Con tres fragancias diferentes. Un eficaz limpia hogar que perfuma mucho tiempo. Anda, todavía huele. Nuevo Ajax Fiesta de Flores. Limpia eficazmente. Perfuma mucho tiempo. Consulta en directo con mis videntes. 906-42-1818. Mi tarot te guía. Llámame al 906-30-30-33. En directo te contamos tu futuro. Llámanos al 906-422-422. Haz tu sueño realidad. Llámame al 906-30-30-80. Un equipo de expertos te atiende en directo en el 906-42-22-42. Desvela tu futuro. En Gabinete Astrológico te atendemos en directo y de forma personal. Llámanos 906-420-420. El jamón, jamón. El aceite, aceite. El vino, vino. Y el bacalao, dorado. Nada más ser extraído del mar, el bacalao es curado a bordo siguiendo el método tradicional. El utilizado por nuestros bacaladeros. Solo así adquiere su color dorado y ese sabor único. Bacalao dorado. Sabor garantizado. Si a tu hijo le gustan los caramelos más que nada en el mundo, y si tú quieres a tu hijo más que nada en el mundo, dale NIM-DOS cada día. NIM-DOS son caramelos de naranja y limón con nueve vitaminas esenciales. NIM-DOS, los caramelos que le gustan y vitaminas que necesita. NIM-DOS, dulces y vitaminas. Comienza la segunda vuelta de la Champions League. Sigue en la primera todos los encuentros de los equipos españoles. Mañana, en directo desde Londres, Arsenal, Fútbol Club Barcelona. El campeón español se juega el liderato en Wembley. Y el miércoles, en directo desde Mestalla, Valencia-Bayern de Múnich. Vuelo espectacular por el primer puesto del grupo. Y a continuación, Oporto-Real Madrid. El Madrid busca su tercera victoria. Mañana por la tarde, en la primera, Arsenal, Fútbol Club Barcelona. La Champions League, en televisión española. Naturalmente. Todo lo que es noticia en Radio Nacional de España. La actualidad con los mejores profesionales en Radio 1. Estamos donde surge la noticia a través de la más extensa red de emisoras territoriales y de la más completa red de corresponsales. Todo lo que ocurre en nuestro país y en el resto del mundo, al instante. Hacemos la radio que te gusta, con la calidad que tú exiges. La banda mexicana más irreverente vuelve más provocativa que nunca. El nuevo disco de Molotov Apocalipsis en Tiendas Tipo.